y hay un texto para mí de los más interesantes que se escribieron en las últimas horas sobre Diego Maradona de alguien que no sólo compartió con él cancha de fútbol, sino que se transformó en uno de los intelectuales del fútbol en uno de los tipos que más y mejor pensó el fútbol y piensa el fútbol y como fenómeno de masas y me refiero a Jorge Valdano y escribí un texto muy interesante en el diario La Nación y yo me voy a permitir leérselos Este es el momento para vos, una tregua, un recreo, abrí el corazón y escuchá Adiós a Diego y adiós a Maradona Aquellos que arrugan el rostro pensando en el último Maradona, con dificultades para caminar, problemas para vocalizar Abrazando a Maduro y haciendo de su vida lo que le daba la gana Harán bien en abandonar esta despedida que abrazará al genio y absolverá al hombre No van a encontrar un solo reproche porque el futbolista no tenía defectos y el hombre fue una víctima ¿De quién? De mí o de usted, por ejemplo, que seguramente en algún momento lo elogiamos sin piedad Hay algo perverso en una vida que te cumple todos los sueños Y Diego sufrió como nadie la generosidad de su destino Fue el fatal recorrido desde su condición de humano al de mito El que lo dividió en dos, por un lado Diego, por el otro Maradona Fernando Signorini, su preparador físico, tipo sensible e inteligente Y posiblemente el hombre que mejor lo conoció solía decir Con Diego iría al fin del mundo, pero con Maradona ni a la esquina Diego era un producto más del humilde barrio en el que nació A Maradona lo sobrepasó una fama temprana Esa glorificación provocó una cadena de consecuencias La peor de las cuales fue la inevitable tentación de escalar todos los días hasta la altura de su leyenda En una personalidad adictiva como la suya, aquello fue mortal de necesidad Si el fútbol es universal, Maradona también lo es Porque Maradona y fútbol son sinónimos Pero a la vez era inequívocamente argentino Lo que explica el poder sentimental que siempre ha tenido en nuestro país y que lo hizo impune Un hombre que por su condición de genio dejó de tener límites desde la adolescencia Y que por su origen creció con orgullo de clase Por esa razón y también por su fuerza representativa Con Maradona los pobres le ganaron a los ricos De manera que las adhesiones incondicionales que tenía allá abajo Fueron proporcionales a la desconfianza que le tenían los de arriba Los ricos odian perder Pero hasta sus peores enemigos tuvieron que sacarse el sombrero ante su descomunal talento futbolístico No había más remedio Hay algo perverso en una vida que te cumple todos los sueños Y Diego sufrió como nadie la generosidad de su destino Con poco más de 15 años comenzó a concursar para Dios del fútbol Lo hizo además en un país que lo acogió como a un mesías sentimental Porque el fútbol en Argentina es un juego que solo llega a la mente después de pasar por el corazón La fascinación por el arte barrial que Diego llevó a los estadios Trascendió el hinchismo No importaba la camiseta que llevara Era un genio, era argentino Y eso resultaba suficiente para desatar el orgullo Como es su obra que lo hizo más grande y no su vida Empecemos por ahí Hay una primera imagen de Diego dominando la pelota en un escenario humilde Concentrado como un burócrata feliz Como un niño que arma y desarma la pelota El juguete de su vida Primero la zurda y luego la cabeza No la dejan caer en lo que parece una amable discusión con esa pelota Que aún se le revela Está a punto de escaparse pero Diego no la deja La somete como si la estuviera domando más que dominando Tiene poco más de 10 años y ya apunta para virtuoso Aunque la pelota y Diego aún se estén conociendo El idilio del domador con la pelota creció con el tiempo hasta llegar a un punto En que ver a Diego manejarla era un espectáculo aparte Cuando entrenaba y solo para dar un ejemplo La tiraba hasta el cielo con un efecto que solo él entendía Y mientras la pelota viajaba Diego hacía ejercicios como si no se acordara de lo que había dejado colgado en el aire Pero cuando la pelota ya cayendo llegaba a su altura Volvía a mirarla haciéndose el sorprendido para devolverla al cielo con otro efecto Y olvidarse de ella por otro ratito Sabía exactamente el momento y el lugar del reencuentro Lo demás corría a cuenta de su precisión milimétrica Su infinito repertorio acomplejaba Si el fútbol es universal Maradona también lo es Porque Maradona y fútbol ya son sinónimos Estábamos en Berlín Esperando un partido con Argentina Y Bilardo insistía en la necesidad de depurar la técnica Y como las obsesiones nunca se quedan cortas Repetía sin parar que un jugador argentino Tenía que vivir con la pelota en los pies Mañana, tarde y noche Siempre con la pelota Díaz repitiendo lo mismo Así las cosas a la hora de comer Diego salió de su habitación dominando una pelota Tomó un ascensor con el que siguió haciendo jueguitos Llegó al comedor Se sentó Y la pelota seguía sin caerse mientras picoteaba el pan Bilardo Entró, lo vio Y con una sonrisa de oreja a oreja Se llenó de razón Ven Ven Por eso es Maradona Este episodio Que siempre evoqué con una sonrisa Hoy llega envuelto en una inevitable tristeza El virtuosismo que alcanzó con la pelota Y que todos admiramos Lo llevó luego a la concepción del juego Hasta hacer de la perfección una costumbre Con esa mirada periférica de lechuza Con la noble elegancia de un mago para engañar Y la potencia de un 4x4 para escapar Con pases sin defectos para asociarse Con tiros letales Y con una personalidad napoleónica Para afrontar las grandes batallas En ningún lugar fue tan feliz como dentro de una cancha Ahí tenía una cita con su amor La pelota Pero también Un dominio espectacular de la escena Como si no se sintiera parte de un equipo Sino único Como un rockero enloquecido a la multitud Antes que un futbolista La seguridad que tenía con la pelota Y la superioridad abusiva de su juego La fue incorporando a su mentalidad Hasta que llegó el día fatídico En que el personaje Superó a la persona Era distinto Se sentía distinto Y actuaba distinto En algunos momentos De la anterior reflexión Se me escaparon dos conceptos Que mal interpretados son injustos Y conviene aclarar El primero Cuando dije que era más cantante que futbolista La imagen La escribí para exaltar al solista Pero nunca para rebajar al futbolista Fue Y murió con alma de jugador de fútbol La segunda aclaración Es sobre su condición de solista Sobresalía del equipo Con un brillo incomparable Pero no solo se sentía parte Sino que era muy generoso Con los compañeros La felicidad que sentía dentro de una cancha Lo convertía en solidario Valiente Hábil Hasta el exhibicionismo Y competitivo Como un hambriento Por esa razón Estoy convencido De que solo por haber pisado gloriosamente Esos 100 metros por 70 La vida Le mereció la pena Como hizo Como hizo Mero Con su Ulises Conviene no hacer Descripciones externas Y reservar para Diego Los mismos calificativos Que para el héroe de la odisea Sagaz Mañoso Certero De muchos trucos Como este recuerdo Se propone también Llamar la atención Sobre la exagerada vida de Diego Hay que llegar a Nápoles Donde en ocho años intensos Como un siglo Su fútbol Alcanzó alturas desconocidas Para el club Y gloriosas para el mismo Pero donde su vida Se descarriló El goce y el dolor La oscuridad Y la luz La cima más alta Y el pozo más profundo La salud Que era el fútbol Y la enfermedad Que le contagió la vida Nadie que yo conozca Hizo una travesía Tan larga Y sinuosa En las dos puntas La de la cancha Y la de la vida Habitó un superhombre En la cancha Porque rodeado De jugadores normales Fue más fuerte Que los árbitros Que el poder del norte Que el super milán De Sachi Y que la pobre historia De Nápoles Era él Contra el mundo Y ganaba él En el mundial 86 Donde jugó En estado de gracia Su genialidad Conoció el punto más alto El día que venció Inglaterra Como hizo Meros consulices El fútbol de Diego Estaba hecho de belleza De creatividad De orgullo De hombría Y aquella tarde Frente a Inglaterra De argentinidad Al palo Con proporciones Parecidas De viveza Y habilidad Diego Marcó un gol Estratosférico Y otro tramposo Aquí Está el mejor ejemplo De esa frase Que aplicamos En ocasiones Menos oportunas Que esta Estaba Por encima Del bien Y del mal También en la vida Habitó un superhombre Porque si bien Jesucristo Resucitó Al tercer día Cosa que no es sencilla Maradona Resucitó Por lo menos Tres veces Que tampoco es fácil Era tan fuerte Físicamente Como grande Era su genio Futbolístico De hecho Todos sus excesos Fueron un atentado Contra el deporte Y sin embargo No lograron Empañar Su descomunal talento Aunque en ocasiones Jugara en condiciones Alarmantes En la admiración Y en la pena Caben distintos Tipos de emoción Hoy Hasta la pelota El juguete Más comunitario Que existe Se sentirá Más sola Y llorará Desconsolada A su dueño Todos los que amamos El fútbol auténtico Lloramos con ella Maradona Y quienes lo conocimos Lloraremos aún más Por aquel Diego Que en los últimos tiempos Casi había desaparecido Bajo el peso De su leyenda Y de su exagerada vida Adiós Gran Capitán Jorge Valdano